Hola a todos, bienvenidos otra vez a mi canal, yo soy Estefany, bienvenidos a un vlog o lo que pretende ser un vlog, el vlog de marzo Hoy es 9 de marzo y quería grabar en el primero pero se me ha olvidado, es que ya se me ha contado que tengo un trabajo Y cuando, el video, el primer video en el que me dijera el trabajo, bueno no el trabajo sino la cantidad de trabajo que había y lo cansada que estaba Eso no era nada, se puso peor, empecé a trabajar diario, literalmente diario y era muy cansado, bueno ha sido muy cansado hasta hoy Tuve como oportunidad de descansar, había estado lleno de diario, algunos días solamente iba a dar una o dos clases Pero los fines de semana daba hasta tres clases, ocho horas corridas literalmente sin comer, había sido muy difícil Estaba, siento que se me ha bajado la presión como 50 mil veces y que estaba a punto de morir Neta he sentido mis pisitos así temblando de que ya no puedo más, es difícil, pero bueno Entonces por eso no había podido grabar mi vlog, tenía ganas de grabarlo y he hecho cosas muy interesantes Curiosamente en los pocos momentos que he tenido como libras he hecho cosas muy interesantes, pichan está loco Fui a ver padrino 1, padrino 2, luego vi licorice pizza, he comido cosas muy ricas y no van a salir en este vlog desafortunadamente Pero bueno, también he estado leyendo porque este canal es de vídeos, no, este canal es de libros He estado leyendo y les quería contar un poco de eso Bueno, hoy es miércoles 9 de marzo y acabo de grabar mi vídeo de lo que leí en febrero, que fueron estos tres Ya lo habrán visto para cuando esto salga publicado Pero, oh, me duele la mano Me duele la mano porque he estado usando mucho el celular porque platico Me agregaron un chat de booktubers Es popular Y he platicado mucho con ellos Y ha sido súper padre, me ha gustado mucho, me siento muy contenta Y es como algo que ha animado mucho mis días, que hoy han estado como muy de bajón Bueno, no de bajón, pero de cansancio Y hablar con ellos ha sido muy padre Y he conocido a muchos que ya los veía y los admiraba Pero ahora son mis amigos, amigues Y bueno, ok Este vlog es para hablar de lo que he leído He estado leyendo Crimen y Castigo de Dobstoyevsky Empezamos en febrero, Alberto y yo, en nuestro club de dos Y honestamente ya se me hizo súper largo O sea, llevo 460 páginas Y han pasado cuatro días Lo que quiere decir que Dobstoyevsky Es que diría, o sea, agarraba un día En 100 páginas Es demasiado Y ya me siento perdida Ya me siento muy cansada Y se supone que a estas alturas ya tendré O sea, esta semana tengo que terminar Todo Me falta esto Vean Esta parte es la que me falta Ya no es mucho Lo encontré en audiolibro Entonces lo voy a poner en audiolibro Son 15 horas Para terminarlo Y va bien, o sea Aunque es mucho, va bien Es muy interesante como la psicología Me cae muy bien Raskovnikov Es un personaje bastante interesante Además Si me siguen en mi newsletter Si no me siguen Tengo acá abajo el link Escribí sobre él Creo que tenía trastorno Afectivo bipolar Y cuando lo leí Fue como Güey Por dos Entonces Lo Me parece O sea Yo sé que está mal Identificarme con Raskovnikov Pero Como que muchos de sus pensamientos Yo alguna vez los he tenido No tan severos Claro Pero sí entiendo como la dinámica De su cerebro Eso Me gusta Me gusta mucho Como las disertaciones Que se hacen sobre Ciertos temas morales Toda esa onda Me gusta Me gusta Pero ya es demasiado Así que como dicen mis alumnos Siempre que les dejo leer Un texto de una cuartilla Mucho texto Mis Mucho texto Y También empecé a leer La saga Bueno Empecé a releer La saga de la amiga estupenda De Elena Ferrante Ya ven que les había contado Que lo estaba juntando Todavía me falta el 3 Por si me lo quieran donar Acá abajo Les dejo el link Bueno Quién sabe A lo mejor cuando ven este video Ya lo tengo Pero Ajá Empecé a releer El primero Que es la amiga estupenda Y Ya no me acordaba De muchas cosas Me acordaba como de Lo básico Pero ya no me acordaba De muchas cosas Que hoy Me parecen Muy muy hermosas Muy muy lindas Como acerca de De la generación Que creció Después de la segunda guerra mundial Todo el dolor La miseria Y O sea Eso no me parece hermoso Ya sé que sí que me parece hermoso Pero Me parece muy hermoso Como lo cuenta Elena Ferrante A eso me refiero No son cosas bonitas Pero me parece Linda la forma Que usa Para expresarlo ¿No? Y sí También como que Me recordó Muchas amistades Que he tenido Me gusta mucho Me gusta mucho Esa historia Me encanta Es como creo que Mi historia de confort La empecé Y tiene 400 páginas Creo también Pero Se me ha ido muy rápido Ya voy a la mitad No Como 350 Creo tiene Ya voy a la 250 Lo O sea Llevo una semana Y ya voy a acabarlo Casi Porque es muy muy fluido Y Lo empecé a releer Porque salió La La serie La tercera temporada De la serie de HBO Yo empecé a verla Cuando empezó el COVID Cuando empezó el COVID La empecé a ver Con mis amigas Con Lorena Y con Mildred Y Pues la vimos toda Y nos gustó mucho Bueno Hasta la segunda temporada Que es lo que llevaban Nos gustó mucho Y Bueno El 28 de febrero Salió la tercera temporada Entonces yo Y generalmente creí Que podía Releer todo Antes De esa fecha Pero no Y Bueno Había mis bolas Pero bueno O sea Quería releerlo todo Releer el 1 y el 2 Que son los únicos que he leído Y el 3 me quedé en la mitad El 4 ya no lo leí Entonces quería tener todo Ya terminado Para ver la tercera temporada Sin tener spoilers Pero no lo logré Así que me voy a inventar La serie Con todo Y spoilers Sí Y bueno Es un poco triste Porque Esta serie yo la vi Con mis amigas Como les digo Cuando empezó el COVID Pero Han ocurrido cosas Y pues ya Corté de la amistad Con una de mis amigas Y pues ya No la veré con ella Entonces me pone muy triste eso Y también cuando estoy leyendo ahorita Esta Esta historia que habla Como de dos amigas Que tienen como Sus cosas muy chidas Y sus cosas muy malas Me da mucha tristeza Que yo ya no tengo a esa amiga Y Me parece un poco melancólica Pero Bueno Aquí estamos Sobreviviendo Y bueno El primer capítulo Lo vi solita Y Tuiteé Y Mildred me dijo Que deberíamos verlo juntas Entonces Este lunes Yo regresé de trabajar Y estaba súper cansada Y Este vlog Va a durar muchísimo Y Pues ya Hice algo de cenar rápido Y cené Mientras veía La amiga estupenda Con mi amiga Y Como que me reconfortó Mucho de corazón Y entonces también Eso Y sumado al chat De booktubers Ha reconfortado mucho Mi corazón Y la lectura Ha reconfortado Aún más mi corazón Y estoy muy contenta Por ello Estoy emocionada A lo mejor hago Los vlogs Porque esto Ya duró mucho Estoy emocionada Porque voy a ir a ver A Setangana El video latino Quiero mucho Setangana Setangana Te amo Y hace mucho que voy a un concierto No estoy muy contenta Y voy a ver Batman Con mis hermanos Y Ya Y voy A Bueno Siempre hago cosas muy divertidas Con Alberto Entonces espero que Nos vean Tengo mucho entusiasmo Estoy en un pico alto Los veo desde la cima Bueno Eso es todo Ese era mi update Que llegó a los 10 minutos Nos vemos en la siguiente Bye Tengo que ver Gracias por ver el video. 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 Y las he visto por eso. Yo solamente fui porque salía Robert Pattinson. Y me encanta. Lo amo. Te amo Robert Pattinson. Y pues sí. Me gusta mucho. Entonces yo quería ver la película. Me gustó mucho la película. Yo había leído como que no pasaba nada. Y que estaba aburrida. A mí no me pareció así. Me encantó. Creo que me gustó porque Batman es emo. Y tiene su maquillaje corrido. Y es como un chico atormentado que escribe en un diario. Y escucha nirvana. Entonces eso. Es como mi cuenta alternativa o algo así. Me gustó mucho. Y también me gustó mucho el personaje del acertijo. Me gusta ese chico. ¿Cómo se llama? Paul Dano. Me gusta desde la película de My Little Sunshine. Algo así. Ese personaje era como mi crush también. Pero bueno. Sí. La pasé muy bien. Me gustó mucho. Yo la recomiendo. Tiene como cinco estrellas. Me encantó. La vi el sábado y sigo traumada con ello. Sí. ¿Qué más pasó? El sábado también Alberto me trajo. Me hizo el favor de traerme un paquete de libros que me llegó a su casa. Mi wishlist está direccionada en su casa por un problema que tuve con mi dirección. No sé si lo recuerden. Les dejo acá el link en el que me quejo de eso. Tuve un problema con mi dirección. Entonces ahora todo lo que pido o que me mandan llega a la casa de Alberto. Porque es el que me hace el favor de recoger mis paquetes. Me llegó un paquete que me mandó Bernardo. En la semana yo había publicado que los detectives salvajes de Roberto Bolaño había bajado. Estaba como en 297 creo. Porque usualmente está como en 500 pesos. Nuevo. Y la edición de anagrama que es como icónica. Está como en mil pesos. Cuando sepan las sagradas escrituras. Entonces me llegó un mensaje de Amazon de que había bajado. Y yo puse así como ¿Quién me lo regala? Y él me lo regaló. Me mandó este. Los detectives salvajes de Roberto Bolaño. Yo les había contado que lo leí cuando era más chica y me había gustado mucho. Mis amigas dicen que Bolaño es un señorón. Y que ese libro está horrible. Pero yo lo recuerdo como muy emocionante. Y que me había gustado mucho. Pero por eso lo quiero releer para ver qué onda. Y en ese mismo paquete también estaba este otro. Ese es el volumen 3. Y es el que me había faltado. Pues nada. Si estás viendo esto Bernardo. Muchas gracias. Es como muy chido. Se siente padre. Se siente padre como ese abrazo. A través de los libros. Entonces está muy chido. Y pues sí me mando estos dos. Estoy muy emocionada. Ahorita ya empecé a leer. Bueno ya les había contado que estaba leyendo. Estoy hablando muy rápido. Estoy leyendo la saga de Elena Ferrante. Ya estoy a punto de acabar el 1. Y me voy a leer retiro. Entonces leeré estos que me mandó él. Y bueno. Ajá. Y ahora que acontece esta semana. Esta semana va a ser como una semana un poco pesada. Porque voy a trabajar literalmente diario. Y hoy no sé. Estoy muy cansada. No sé cómo lo voy a lograr. Voy a trabajar diario. Qué cansado del capitalismo. Y aparte de que voy a trabajar diario. Esta semana quiero terminar Crimen y Castigo. Les conté que encontré un audiolibro. Ya escuché dos capítulos. Está muy padre. También se los dejo acá abajo. Sí está bien leído. Sí tiene intriga. Tiene la musiquita chida. Y avanzas muy rápido. Porque leerlo es un poco tedioso. Porque hoy hacen como muchas disertaciones sobre temas morales. Y toma mucho tiempo eso. Pero pues ya cuando lo escuchas. Pues se pasa rápido. Y lo escucha esos dos capítulos. Mientras hacía el quehacer. Y mientras desayunaba. Y pues me ayudó mucho. Ya quiero terminarlo esta semana. Porque en teoría esta semana lo teníamos que terminar Alberto y yo. Y eso. Voy a terminar ese libro. Y también voy a terminar ya el primero de Elena Ferrante. De las dos amigas. Me faltan como 40 páginas. No sé cuántas páginas me faltan. Pero tengo que leer 20 páginas diario. Para terminarlo. Y el sábado vamos a ir al Vive Latino. Ya por fin. Uy. Se dan ganas. Se dan. Y sí. Eso es todo hasta ahora. Yo no les quería contar eso. Y ya me voy a parar. Porque tengo que hacer la comida. Y luego tengo que ir a trabajar. Entonces nos vemos en el siguiente clip. Adiós. Hola. Espero que se escuchen. Hoy me voy a acompañar a dejar los libros. Los libros. Los libros de la Biblioteca Vasconcelos. Porque ya abrieron. Y el martes es el último día. Entonces tengo que devolverlos. Hoy aproveché que salí temprano. De trabajo el sábado. Y pues voy a ir a dejarlos. No solo a salir sola. Entonces me siento como muy extraña. Es raro. Igual a lo mejor pasamos a tomar. Más soda o algo. Bajar pescados. Los veo. En el siguiente clip. Más soda. Más soda. Gracias por ver el video. 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 Pero la semana pasada me puse a revisar todos los videos, todos los clips y descubrí que pues había hecho cosas que quería como conservar por siempre. Y quería que se quedara un registro en el canal, aunque no son cosas tan ligadas a la literatura, quería que se quedara ahí de registro. Entonces pues ya, lo agrupé, pero me di cuenta que nunca hice un cierre y que no hubo muchos como updates de lectura, ni de lo que hice. Pero bueno, en general fue un buen mes, me divertí mucho, vi a mis amigos, hice bastante cosas, vi a Cetangada, fue el mejor día de mi vida. Bueno, no tanto así, pero fue un gran, gran día. Lo pasamos muy bien. Y pues sí, fue un buen mes. Creo que pueden tener más cosillas o más bien observar más cosas que no había podido observar la vez anterior que la leí. Y como que no había detenido en las dos perspectivas que se llegan a mostrar en la novela, pero bueno, vamos a hablar más de eso en el siguiente video. Y pues nada, solo quería cerrar este vlog de manera más formal. Y eso fue el pequeño vlog de marzo. Creo que de abril no habrá vlog porque no grabé muchas cosas. Fui a varias librerías y a lo mejor hago un video visitando librerías y haciendo book hauls de lo que compramos cuando fuimos a esas librerías. Eso podría ser. Pero ahora que es mayo, espero grabar una buena cantidad de clips para hacer un vlog de mayo, un vlog de lectura ahora sí. Y luego viene junio, que es mi cumpleaños. Entonces quisiera, yo sé que en algún momento dije que algo sobre los vlogs y así. No que no me gusten, sino... Ajá, bueno, ustedes se entienden, les dejo el video por acá. Pero sí, quiero tener como esos registros de las cosas que hago en la vida. Así que espero tener energía para hacer más vlogs y todo eso. Ya hablé mucho como siempre. Nos vemos en el siguiente video. Les mando un fuerte abrazo, un fuerte beso. Chau.